Acabamos de firmar la concesión de más de un millón de euros para 68 ayuntamientos que van a ser beneficiarios, ayudas para la eficiencia energética. La mayor parte de este presupuesto va destinada para el alumbrado público, un alumbrado público que será a partir de ahora más eficiente y con lo cual ahorrará un consumo energético tan necesario hoy en día. Por otra parte, también parte de ese presupuesto irá para la realización de estudios, de planes de eficiencia energética porque todo esto hay que afrontarlo desde una estrategia general. Tenemos que ser conscientes de que el ahorro energético es algo que tiene que afectar absolutamente a todas las áreas de nuestra actividad, tanto económica como civil, que podamos tener en nuestro día a día. Y para ello es muy importante que también cada ente local pueda contar con un plan general que le permita ahorrar y ser más eficiente desde el punto de vista energético. Gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa